Es una mierda y un traidor, es lo que es. Pero ha sido desleal hasta consigo mismo. Imagínate, imagínate, qué basura de ser humano. Nada más les recuerdo, Pedro Ferriz, de que este come mierda asqueroso, fue presidente de la Suprema Corte de Justicia. Quiero por favor meter una síntesis del video de la basura asquerosa del cerdo asqueroso de Arturo Saldívar y traidor de México. No sé qué más decirle. Eres muy generoso. Soy muy generoso, ¿verdad? Qué forma de pisotear todo lo que alguna vez hizo, lo pisoteó con una calidad infrahumana. Y efectivamente la cara de la ministra Piña y de los demás colegas lo hice todo. Porque no se vale que alguien que hace algunos meses todavía estaba parte de ese proceso y que además encabezó una reforma judicial que en sus palabras resolvía todos los problemas existentes. Ahora con una lambisconería y una genuflexión permanente, hace de eso un circo, maroma y teatro. No tiene credibilidad alguna y lo que dice es una ofensa para el gremio, para la corte, para las instituciones y para sí mismo. Está en el desprestigio que en adelante haga lo que haga Saldívar. El juicio de la historia ya lo reprobó porque en verdad ha sido paupérrima su actitud. Es una mierda y un traidor. Es lo que es. Pero ha sido desleal hasta consigo mismo. Imagínate, imagínate, qué basura es el ser humano cuando eres desleal contigo. Cuando la reforma aquel promovió, dijo, como tú comentaste, que venía a resolver todos los problemas, ahora ya lo ignora. Bueno, plato. Se atreve a decir todo esto cuando sigue disfrutando de los privilegios de la corte. Sigue cobrando. Sigue cobrando. Claro. Tiene vehículos blindados, tiene escolta, hasta las computadoras se llevó a su casa. Es una rata. Vamos a ver ese video, por favor. Lamentablemente, en enero de 2023 se tomó otra decisión. Y la decisión fue, destruyamos todo lo que se hizo y confrontémonos con los otros poderes del Estado. Y entonces se dejó de combatir la corrupción, se regresó al nepotismo como cultura, se quitaron las políticas de paridad, de género y de igualdad, la Escuela Judicial volvió a ser el Club de Amigos y el Instituto de la Defensoría Pública, el patito feo del Poder Judicial. Pero sobre todo, se acrecentó la lejanía con el pueblo de México. La Suprema Corte se convirtió en defensora de las élites, de la oligarquía, de los poderosos, de la comentocracia, de la derecha. La Suprema Corte decidió otorgarle a la oposición, en una suspensión, en una sentencia, lo que habían perdido en las urnas. Y esto lo dije en el Pleno de la Corte, siendo ministro en funciones. Pero lo peor, decidió intervenir en el proceso electoral de manera descarada, con los hechos que hoy son públicos de todos nosotros. ¿Cómo se hizo todo esto? Con la máscara de la supuesta independencia judicial. Somos independientes y podemos hacer lo que queramos y no tenemos que darle explicaciones a nadie. Pero olvidaron que el pueblo no es tonto. Y el pasado 2 de junio, el pueblo mandó un mensaje contundente de que se requiere una profunda reforma judicial y que requerimos una justicia diferente. Casi 36 millones de votos le dijeron a los ministros y a las ministras, no más injusticia, ya basta. Queremos un poder judicial sensible, cercano a la gente, con humanismo y, fundamentalmente, un poder judicial más democrático. Tenemos hoy un claro mandato popular que no podemos traicionar. Más de 35 millones de mexicanos y mexicanas casi 36 millones de votos votaron por el Plan C y porque las mexicanas y mexicanos elijamos a nuestros jueces y juezas en las urnas mediante el voto popular. La justicia no es un privilegio, la justicia es un derecho. Devolvamos la justicia a quien le pertenece, al pueblo de México, para que por fin sea una realidad, la máxima de todos los derechos para todas las personas. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Nada más les recuerdo, Pedro Ferriz, de que este come mierda asqueroso fue presidente de la Suprema Corte de Justicia. ¿Verdad, Bernardo? Así es. Está criticando la Suprema Corte de Justicia que él encabezó. Exactamente. Está aceptando implícitamente que cuando él estaba era corrupto. Que ya no va a ser como antes, porque era corrupto. Sí, él era corrupto. Él era corrupto. Él está por los buenos. Exacto. Y cobra allá y va a cobrar acá. Exacto. Así es. ¿Y dónde está Olga Cordero? Otra ministra de la Suprema Corte de Justicia. Está cobrando. ¿Dónde? Cobrando. Otra. Está cobrando, claro. Y creo que volvió a ganar un diputado o no sé qué más. ¿Vas a ser diputado? Sí. O sea... ¿Quién es la que está al lado? Ah. ¿Cuál de las dos? La guapa. Andrea. ¿Cuál Andrea qué? Chávez. ¿Quién es esa? La diputada que estuvo relacionada con Adán Augusto López, con Abraham Mendieta, la del jet privado. ¿Qué tal es? Sí, sí, sí. O sea, cobrando y... Cobrando y... Además le falta la matraca ahí al lado. Sí. El banderín. Hablando de privilegios, ¿no? Así es. Hablando de privilegios. ¿Cómo se llama? Andrea Chávez. ¿De dónde es? Creo que es de Chihuahua. Sí, ¿no? Sí. Chihuahua. Sí. Claro. Pues sí. Claro, es de Chihuahua. Qué tonto, claro. Sí. Abraham Mendieta, Chihuahua. Ah, claro. Abraham. Ya me cayó el 20. Sí, Abraham Mendieta es el español. Chihuahua. Así es. No tienen madre. Pero, ¿saben qué? A ver, voy a tratar de encauzar el programa. Yo quiero hacer este programa, pero no por lo tradicional que pudiéramos hablar. No. Aquí se está jugando una venganza. O sea, el nacimiento de esta historia es una venganza personal de Andrés Manuel contra Norma Piña. Todo inició el día que llegó Andrés Manuel. Todos se pararon. A ver, el hipótesis. Excepto ella. El 5 de febrero. El 5 de febrero. Sí. Todos se pararon y ella no, porque ella consideró que es del mismo nivel eje de los poderes. Ella encabezó un poder y Andrés encabeza otro. Andrés es el tipo más egocentrista del mundo. Lo apuntó y luego cuando empezaron a hacer resoluciones, porque estaban mal armados los expedientes, y no olvidemos que los jueces dictaminan en base a los expedientes. Así es. Si están mal hechos, pues ya se jodió Andrés Manuel y su primo. O sea... Ok. Y él compró el boleto y no sabía cómo cambiar o cómo desquitarse sin antes irse del sistema judicial. Entendemos que Andrés Manuel es un hombre muy vengativo, muy vengativo, muy mala leche, no sabe perder, es egocentrista, y es mentiroso, y es un cabrón. Cuando se trata de alguien que es un cabrón, se llama Andrés Manuel. Y esta es la razón de que está saliendo esto. Capítulo 1. Bueno, una historia vengativa. Dos. Un maestro de derecho que se llama Ricardo Monreal. Maestro de derecho como tú, y como tú, Francisco. Avala esta mierda. Es otro punto muy importante. Sí, sí, sí. Ok. Punto número tres. El come mierda de Saldívar. No. Este, está defendiendo algo indefendible, está justificando algo indefendible. Entonces, no se trata, en mi opinión, de la ley en sí, porque hay una posibilidad mínima de que no pase, si los senadores, por una parte, se juntan, no se someten, no pasa la reforma por dos. Entonces, la reforma ahorita no es importante. Lo que es importante es lo siguiente. Pues, 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 pues CC por Antarctica Films Argentina